Este concepto de datos estructurados y datos no estructurados. Es decir, ¿qué son datos estructurados? Los datos estructurados son datos a los que le podemos dar sentido de una manera rápida. Por ejemplo, una lista de ventas de una página web. Si tengo una página web que vende productos, yo me voy y veo el reporte de ventas. Esos son datos estructurados. Tengo cliente, cantidad de producto, nombre del producto, identificador y dinero. Pero en esa misma página web, si me voy a los mensajes, por ejemplo, a los reviews, tengo de todo. Ahí no hay una estructura. Hay gente que pone título, hay otros que no. No sé si habéis visto en Amazon. Hay gente que pone título. Hay gente que una vez pone un video y no escribe nada. Hay gente que pone una estrella y pone que el producto es maravilloso. No hay una estructura para la información. Puede que el formato esté bien, sea un JSON con la información, pero el dato no tiene estructura. ¿Qué más cosas son estructuradas? GPS es súper estructurado. Todo el tema de geografía es súper estructurado. ¿Y qué no es estructurado? Un video, una imagen. La información que hay dentro de una imagen, dependiendo del formato, es muy difícil estructurarla a nivel de, tanto de formato del archivo como a nivel visual, de hecho.